Bla bla bla, de nuevo estamos en las fiestas maléficas de la navidad Falsa navidad y feliz falsedad para todos amigos Y para el que no esté de acuerdo, pues bueno, allá cada uno Yo también estoy harto de toda la hipocresía que gastan a lo largo del resto del año No estoy aquí para ponerme de acuerdo con nadie, ni para estar en contra No hay nada nuevo en su aportación a la vida Fiestas que se parecen más a un drama aún más exagerado De una sociedad enferma y degenerada que va a peor sin duda Se desean felicidad que jamás tocarán ni con la yema de sus dedos Solo ansían material cuando lo suyo es desprenderse Y no cargarse de frustraciones por no haber logrado este o tal objetivo Que suelen ser la mar de egoístas, claro Negocio que comienza poniendo los precios al alza Y no para todos los bolsillos Vaya chollo para unos pocos que se frotan las manos Al ver tanto idiota al que poder engañar Hay que aparentar estar bien de la azotea e ilusionado en estas fechas Si no eres un amargado y un raro Alguien que no aprenderá nunca Y que no sabe que es cosa suya todo lo que le pasa Eso dicen los mequetrefes A la fuerza parecen tomar parte de una historia Que los obliga a venerar al niño Jesús Historia a su vez tergiversada Para que así sea Y se saque tajada De esa malversación implantada Y que nunca defendió El maestro de esas épocas Pero da igual El consumo es el espíritu de la Navidad Y en eso están todos de acuerdo Menos aquel que procura salir de la corriente macabra Y de orgullos que en verdad No dejan de ser despreciables pecados Pecados que en apariencia Son como cualidades a respetar por todos Y una mierda Bla, bla, bla